Y miren lo que tengo aquí ¡Taratatatatán! Esa es mi gorra La va poniendo para atrás ahora mismo ¡Fresco atrevido! ¡Hola, Jotun! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordarte que también te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo ¡Mágicamente por aquí abajo! Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Yo no sé por qué estoy haciendo así Les tengo un haul Un abriendo cajita Un viendo lo que me mandaron de pacotilla Ustedes saben esos videos que son los reyes de este canal Algo que a mí me ha sorprendido muchísimo Es lo mucho que a ustedes les gusta en los hauls Yo a veces pienso Oye, pero se van a aburrir Pero no, porque hasta yo mismo me entretengo Así que creo que tenemos la misma locura Camilovers Así que vamos a empezar esto rapidito Y vamos a empezar con una marca Que hemos estado viendo bastante en este canal Que es... Versace, Versace, Versace ¿Qué ustedes creen que yo tengo por aquí? Camilovers Camilovers, déjenme contarles que esto no lo ha visto ni Pushi ¡Tarán! Miren qué hermosura de cartera Camilovers Ustedes saben que Yo creo que yo debería ir a la rehabilitación Para las que son fanáticas de cartera Si es que eso existe Pero... ¡Ay, espérate! Se me abrió la cartera Pushi, son alfileres de verdad ¿Tú puedes creer eso? Miren, se me abrió esto Me pinchó y todo Esta tiene cuatro alfileres Y otra cosita que me gustó Es que normalmente estas carteras Que son así como de vinil Y así bien brillosas Son como duras Esta es súper, súper suavecita Miren, miren esto O sea, es como un squishy Un slime así Yo no creo que el slime sea así Pero bueno, miren La podemos llevar así Aunque así creo que le estaríamos tapando demasiado El detalle Que el detalle es demasiado, demasiado bello Como para taparlo Tiene obviamente la medusa esta Bien insignia de Versace Yo definitivamente la voy a estar utilizando Con la cadena larga, larga, larga Como del tamaño de un maja Y está bien finita No dice mucho la cadena Y me encanta Porque así no le quita protagonismo A estos alfileres Que son lo principal De esta cartera Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Vamos a continuar Por ese caminito De Versace, 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 Versace Camilo a ver No, no es una caja de zapatos Yo sé Pero no Es nada más Y nada menos Que una gorra Este print es demasiado 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 Versace O sea Esto lo vemos Desde la luna Y sabemos que están usando Versace A mí me encanta Todo lo que tiene que ver Para la cabeza Camilo Y ahora que embosto Viene el frío Y va a estar soplando el mono Muchísimo, muchísimo Todo lo que tenga que ver Con gorras Gorritos Y gorrotes Yo me lo voy a estar poniendo Quédate por ahí Si quieres ver Las locuras Que me he comprado Pero bueno La gorrita está súper rica Es así De una tela Como de los Converse Así bien Como de jean Y aparte que es blanca y negra Así que sé que combina Con muchísimas cosas Yo ahora mismo Soy la talla 58 En esta gorra Normalmente yo soy 57 En lo que son gorras Y sombreros Pero bueno La 58 fue la que me quedó bien No sé si es porque Estaba corriendo pequeñita Y nada Le vamos a dar muchísimo uso Esa es mi gorra La vas poniendo para atrás Ahora mismo Fresco, atrevido ¡Tarán! Y esta silla Se está dando la vuelta sola Por aquí tenemos esta cajota Y Camilo Bersi No te estás equivocando Aquí sí hay un par de zapatos Díganme algo De esta belleza Yo sé que así A la vista Ustedes dirán Camilo Lo que te compraste Fue un par de blanco Lo que para los pies Están así Súper mega grandes Camilo Bersi Pero no pesan Tanto, tanto Sí tienen su pesadita O sea Hay otros zapatos Que son así Y no pesan tanto Estos pesan un Y miren Tienen el mismo Print de la gorra Voy a estar más combinada Que una caja Con combinación Pero bueno Por dentro Son súper súper mega cómodos Así como que Un colchoncito Y díganme algo De esta suela Aquí hay zapatos Como para caminar El mundo entero Esto no va a tener Ningún tipo De pérdida Juan Carlos Tú serás fresco Atrevido No, aquellos Los pejuelos Esos son Míos pejuelos Esta cajita Ya va a ser La última De esta marca Y bueno ¿Qué ustedes creen Que hay por aquí? Por aquí hay unos Espejuelos Camilo Bersi Y esto me los probé Son un estilo Yo diría Vintage Bien así Como de los 70 Yo no los voy a usar Aquí Yo los voy a usar Como aquí Pushi ¿Qué tú crees? Así es que yo lo he visto Que la gente Lo está usando En la foto Como que en la punta De la nariz Ay porque así Parezco yo Como una nerda Ay sí Parezco una nerdita Yo no Déjame ver Cómo le queda Pushi A ti A ver Mi amor Todo te lo quieres Quedar tú Mi amor Cuando ella les enseñe Los espejuelos míos Se van a quedar No son tuyos ¿Te me has metido Todo este tiempo Todo este tiempo Te he metido Camilo Bersi En cualquier momento Pushi se va a poner Mis panties Es todo lo mío Es de él Yo no entiendo Bueno que Cuando el padre nos casó Se dijo que era Todo para uno Para todo Algo de eso Así decía Pero nunca dijo Nada sobre los espejuelos Y ahora Vamos a continuar Con Louis Vuitton Así mismo Camilo Bersi Ustedes saben que Yo soy una Louis girl Así que vamos a ver Algo muy muy especial Para mí Y este pelo Se me sigue metiendo En la cara Una cartera Es una cartera Del nuevo print Este print así Yo diría que parece Como de una computadora Díganme Lo preciosa Que es O sea Súper Súper Pequeñita Como me están gustando A mí las carteras Ahora Con una buena Asa Y un muy Pero muy buen Espacio Miren Camilo Bersi Miren Qué buen espacio Ahí Y este color amarillito Yo lo veo demasiado Demasiado Cookie Qué lindo Yo la amé Desde que la vi Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? Bienvenida A la familia Ay no Está demasiado linda Te amo Y vamos a continuar Con Louis Vuitton Así mismo viene Esta cajita Ahora Miren esta cosita Ustedes van a morir De amor Como morí yo De amor Cuando la vi Miren Esto Esto está diseñado Para poner Un pinta labio Miren como se abre Es como con un imán Miren Pero yo en verdad Aquí lo que pienso poner Son como que Mis pastillas Cuando no quiera llevar La cosita mía Rosada Todo este tipo de cosita Donde yo pueda meter algo A mí me encanta Me encanta Puchi Dame mis gafas Son mis gafas Compartidas No, son mis gafas Dámelas Yo te las presto Que tú me las prestas Si son mías Me estoy convirtiendo Ahora mismo En un monstruo De la laguna Esta gafita Era un diseño Que ya Louis Vuitton Había sacado Y bueno Su diseñador Ahora Virgie Ablo 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 Virgie Ablo Algún día Yo me voy a aprender Ese nombre Cuando él decidió Volver a hacer Estas gafas Él dijo ¿Saben qué? Cuando las personas Se pongan Estas gafas Yo quiero que se sientan Como un millón de dólares En verdad Yo no sé Cómo él sabe Lo que se siente Ser un millón de dólares Pero eso es Lo que él quería transmitir Esa fue la historia O el paquete Que me metieron a mí Y bueno Yo me lo creí Y yo se los estoy diciendo A ustedes Están en blanca Y están en negra Miren Qué cool Sí pesan un poquito Aquí adelante Como les dije Las tienen en blancas Y negras Pero yo las escogí En blancas Continuamos Vamos a continuar Ahora con la casa De Dior Christian Dior Y miren Lo que tengo aquí ¿Qué ustedes creen Que hay aquí? No, no es una cartera Te equivocaste Camilo Es algo para la cabeza Ay, qué bella Miren Aquí En Christian Dior Yo sí soy 57 Yo no entiendo Por qué empecé Si tengo un cabezote grande Y me pusieron 58 Amor Mira qué linda Me veo No Maña afuera Que te quieras poner Este gorro Tú también Miren Tiene varios prints Tiene el print este Así como de picnic Y también lo tenían En rojo Si no mal recuerdo Pero cuando yo lo fui a comprar Solamente lo vi en blanco y negro Y qué bueno Porque en verdad Me lo iba a comprar en blanco y negro Que me pega con más cosas Es negro por dentro O sea Ahora que ya viene Como les dije El invierno El agua La nieve Y todo lo que va a caer aquí Se agradece tanto Este tipo de gorro Seguramente lo van a ver En Instagram Que si tú no me estás siguiendo En Instagram Ya no sé qué Tú estás esperando Continuemos Con la casa De Dior ¡Tarán! Y es este vestidito Pushi no había visto este vestidito A mi Lovers Me queda súper súper corto Así que creo que me lo voy a tener Que estar poniendo Con una media panty O algo así Porque está bien seriecito Así como para arriba Pero me queda bastante cortico Es de una tela Súper súper finita Y tiene esta faldita Que es como de pliegue Miren qué belleza Porque como ustedes saben Ya viene New York Fashion Week Y yo lo estoy esperando Con los brazos abiertos ¡Tarán! Y ahora vamos con esta marca Que es ¡Virgen! ¡Virgen! Vamos a darle la bienvenida Aquí en el canal ¡Woo! Camiloers La marca es Rigby & Peller O Pellier O whatever Bueno Es de lencería Londinesa Ustedes saben que Londres Es mi ciudad favorita Para los que son nuevos Por acá Y bueno Y para los que son nuevos Y no sabían Yo antes tenía dos meloncitos Ahora tengo dos huevos fritos Así que necesito Brasieres nuevos Y este fin de semana Me fui a buscar brasieres nuevos Y encontré estos brasieres Ustedes me van a decir Ahora hay cambios Esos brasieres parecen como de abuela ¡Ay! Pero yo los encontré súper sexy Así que yo me los voy a probar Y tú me dirás ¿Qué tal? Me los estuve comprando en dos colores Así que vamos a verlos El primero es este En color salmón El segundo es azul Y me encanta Porque creo que va a quedar así Como que como con un corpiño Ustedes me lo van a ver Ahora mismo Y me dirán ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Pushi! Tenía algo más de Versace, 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 Versace Se nos había olvidado ¿Qué es? Ahora no me vas a decir Que eso también es tuyo Gloria al Señor ¡Es un cinto De color eléctrico Highlight! Yo he visto que estas cintas Se están llevando mucho Y yo todavía no me atrevía Creo que este haul Me he atrevido a comprar Varias cosas Que anteriormente No me había atrevido Y dije ¿Saben qué? Voy a darle la oportunidad A esto Antes que se vaya el verano Así que me lo quiero poner Prontamente Ustedes lo van a estar viendo También por mi Instagram Es así como que de Como si fuera el cinturón Este de seguridad Que uno se pone Cuando va en el avión Y bueno Creo que en la cámara No se va a ver muy bien Pero bueno Tiene como que todo Lo que es la insignia De Versace Y a mí me gustó Muchísimo Y bueno Cosas nuevas Y ya para terminar Vamos a terminar Con Gushiken 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 La cabeza En este haul Miren Qué bello Ay no mi amor Pero yo tengo que ir a París Oye Y esto tiene un hilito Tengo que quitárselo Yo estuve utilizando Uno muy parecido Cuando estuve en París Ahora que si encuentro La fotito Se los voy a poner Pero me encanta Que ahora le añadieron Toda esta pila de brillante Porque ustedes saben Que ya viene también Navidad Y en Navidad Sacamos todos los brillantes Aunque bueno Yo siempre vivo Con los brillantes puestos No importa si es Navidad o no Está demasiado cool Esta boina Mira También la puedo usar Así como para adelante O para el lado Ay tiene un millón de formas Mírenla ahí ahora Qué bonita es Camilovers Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo Yo amé hacerlo Para ustedes Y no te vayas Sin antes darme Un Camilay Los quiero Los amo Los adoro Déjenme abajo en los comentarios Cuál de todas las piezas Fue que les gustó Ustedes saben que yo siempre Trato de ponerle Su corazoncito Responderle Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila El mundo de Camila